Ni vallas antitrepa, ni refuerzo de la vigilancia. Nada detiene a los subsaharianos en su intento de pisar Europa. Para ellos es como llegar a la tierra prometida. Da igual las condiciones en que lo hagan. Una vez que han superado lo peor, la valla que separa las fronteras de Marruecos y España, saben hacia dónde dirigirse. Lo hacen hasta aquí, hasta el centro de estancias temporales de inmigrantes, abarrotado por las llegadas anteriores y ahora mucho más. Su capacidad es para 480 personas y ahora lo ocupan 1.500. La Cruz Roja ha atendido a decenas de personas por los cortes con los que llegan muchos de ellos. Para acceder a Melilla han tenido que salvar no solo la valla, sino los controles policiales marroquíes y españoles. La de hoy es la quinta llegada masiva de inmigrantes procedentes de África. Desde que el pasado 6 de febrero, 15 subsaharianos fallecieran ahogados al lanzarse al mar, en su intento de entrar en Ceuta. Gracias. 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 Gracias.